El poder de la tecnología en la educación y sobre todo pensando en la formación de los niños. Es parte del tema que podemos trabajar acá con nuestro invitado, que ya les voy a mostrar de quién se trata aquí en Negocio en tu Mundo, Rodrigo Arboleda, que es un embajador de la tecnología colombiana en diferentes partes del mundo. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias a mi Juan, encantado de estar aquí contigo. Bueno, hablemos de ese programa tan lindo que tuviste la oportunidad de liderar con Nicolás Negroponte en el MIT, en el Media Lab, y que dio mucho de qué hablar a nivel del planeta, porque la idea que ustedes tenían era que cada niño del planeta tuviera un computador y se pudiera educar. ¿Qué destacamos de ese programa? Mira, el origen en realidad no era montar un proyecto de computadoras, el origen filosófico, pudiéramos decir, era cómo democratizar el acceso al mundo del conocimiento para los niños olvidados del mundo. Era más o menos la frase simbólica que nos motivó a meternos en este proyecto. ¿Por qué? En un de los viajes a África encontramos unas estadísticas que nos dejaron aterrados. Encontramos que había más de 100 millones de niños, cuya escuela más cercana quedaba a 40 kilómetros de distancia. O sea, que esos niños iban a quedar en un oscurantismo medieval con el que habían venido generación tras generación. Y encontramos que la tecnología del momento, estamos hablando del año 2005, 2004, cuando empezamos a hablar, 2006, cuando se montó, que la tecnología existente en ese momento no habían salido los teléfonos celulares inteligentes, que la tecnología en ese momento podía ofrecernos algunas soluciones a ese problema filosófico de educación de estos niños olvidados del mundo, que si extrapolábamos a América Latina, Asia, India, etc., pues iban por un billón de personas. Rodrigo, ¿cuáles fueron los principales aprendizajes que salieron de ahí, de ese proyecto tan bonito? Bueno, primero que el proyecto era que los niños, al dárselo un instrumento que se constituía en ese momento en su posesión más preciada, tú no te imaginas el sentido de orgullo y el sentido de sentirse honrados al tener un computador que los comunicaba con el mundo y que ahí podían llegar a su casa y enseñarle a sus padres, que la mayoría eran analfabetos, y enseñarle a sus hermanitos o hermanitas, y enseñarle al vecinito de la casa que quedaba al lado. Y el tener ellos ese empoderamiento los convertía en unos seres totalmente diferentes. Eso fue tal vez el cambio psicológico más importante que se mostró en ese momento. El segundo fue el sentido de verdaderamente democratización, el poder llegar a su casa y convertirse ese niño en un profesor prácticamente, porque se convertía y se empoderaba de tal manera que él le decía a su abuelo, vea abuelito, no, eso no se hace así, venga yo le muestro cómo se hace. Eso, tú no te imaginas ese cambio psicológico de los niños, cuál fue. El tercero fue que verdaderamente la filosofía de educación a distancia se fue convirtiendo en una realidad de una manera mucho más real y más latente en todas estas sociedades. El cuarto fue el sentido de la globalización, el poderse enterar de lo que estaba pasando en otras partes del mundo fue muy importante. El quinto fue el verdaderamente hacer énfasis en mantener viva la creatividad innata de los niños y la curiosidad innata de los niños que les permitieran convertirse en creadores y ejecutores y no en receptores pasivos de información. Eso fue otra cosa. Son cosas muy diferentes a si pasó el examen del test de tal cosa, del sistema X, Y o Z de la UNESCO, cosas por el estilo. Tuvimos muchas discusiones en la UNESCO y muchas peleas, pudiéramos decir, porque es que los beneficios colaterales, opuestos a los daños colaterales con que se hablan las cosas hoy en día, los beneficios colaterales fueron de una magnitud tan importante que sobrepasaban por mucho los beneficios tangibles de que si aprendían más álgebra o menos álgebra y si hablaban mejor el idioma o no lo entendían mejor. Rodrigo, vamos a llevar esto ahora al mundo del emprendimiento. Este programa Negocio en tu Mundo es visto por muchos emprendedores y empresarios en Iberoamérica. Desde tu experiencia, porque sé que has sido emprendedor, empresario en diferentes áreas, qué bueno que nos digas esos aprendizajes que nos quieras compartir para que acá hagamos negocios con equidad, con armonía, con un sentimiento de que todos ganemos. Bueno, a mí me dio un regalo Dios que fue, yo decía, como decía un amigo mío, Juan, yo no soy inteligente, pero tengo amigos muy inteligentes, ¿oyó? Entonces, he dado la fortuna de haber, por la gente que he conocido y las entidades que he conocido, de poder convertirme en un conector de vidas. Y encontré aquí en Medellín un grupo de personas a través de una institución que hasta hace cuatro años, hasta que llegó al cual el gobierno, que prácticamente la acabó, que se llama Ruta N, encontré un grupo de personas de una sensibilidad social y de una modernidad que iba mucho más allá de la ciudad. Hagamos ahí una claridad, porque como esto queda en YouTube para la posteridad, el gobierno que terminó en 2023. Y entonces, ese grupo de personas me fascinó. Yo llevaba 40 años por fuera de Colombia. Venía muy poquito, venía en plan de ver a mi familia, pero no en plan de reconectarme profesionalmente con nadie. Y me fascinó ver esa visión de futuro de este grupo, ese compromiso con su ciudad, ese amor por la ciudad y ese deseo de compartir. Y la parte de compartir, sí que es cierto que tomó una posición de tanta importancia, porque hasta ese momento el conocimiento era poder, entonces la gente se metía el poder aquí y no lo compartía con nadie porque de pronto me lo copian y por tanta cosa. Y yo creo que todo este problema educativo que me tocó aprender a mí por osmosis, porque fue por osmosis, en la palabra compartir fue tan supremamente importante y lo que estamos tratando de hacer en este momento es irradiar y compartir sin ámbitos de control estos aprendizajes que hemos tenido. O sea que sería una primera gran lección que ha dado la vida y que hoy se la trasladas a los emprendedores. Es compartamos con amor lo que sabemos. Y eso sucedió porque este par de personas que fueron los padres de la educación moderna, Seymour Papier y Jean Piaget empezaron a ver en los años 50 cuando los computadores empezaron a permear en la sociedad civil que el que aprendía a programar, ¿por qué el énfasis en que un niño aprende a programar? Toda la gente me lo pregunta todo el tiempo. ¿Por qué un niño tiene que aprender a programar? ¿Queremos convertirlo en un robot, en un nerd o en una cosa por el estilo? No, no, no. Estos tipos aprendieron en los años 50 que las personas que aprendían a programar adquirían cuatro actitudes de la mente muchísimo más bien consolidadas, más monolíticas y más coherentes que los que no programaban. La primera era que aprendían de pensamiento crítico. Por lo mínimo que tenían que darse cuenta era que el programa no les funcionaba. La segunda era que si no adquirían una mentalidad de resolver problemas, a la segunda o tercera falla del programa salían y se iban y tiraban la toalla. La tercera que es la más importante en ese sentido era que en aquella época se programaba en Fortran y a uno le daban una caja con tarjetas perforadas que uno programaba y tenía que llevarlas a un gran computador IBM 1620 y le daban a uno una cita a las 3 y 43 minutos de la madrugada y llegaba uno allá y encontraba en la misma salita de espera a los mismos con las mismas que ya iban en la séptima, octava, novena vez que no le funcionaba el programa. Y en desesperación de pronto esta persona empezaba a hablar en voz alta y decir no es que yo no sé qué voy a hacer, no he podido, voy en la novena vez, no me funciona, he hecho esto y aquello y de pronto otro por allá en una esquinita todo pálido y sin dormir por cuatro noches le decía pues mira Juan lo que me estás diciendo me parece familiar, ¿por qué no ensayas vas a hacer esto y esto y esto? Eso que hasta el momento se consideraba que era un vicio que era copiar o hacer trampa se convirtió en una virtud que se llama compartir. Empezaron a compartir allá y de ahí en adelante el genio aislado montado en una esquina de algo ideándose la idea genial se acabó por la labor en equipo y finalmente la última que cuando terminaba y le funcionaba el programa esa persona tenía que hacer un paso atrás y reflexionar qué fue lo que hice que me logró hacer que el programa funcionara y eso no se le olvidaba nunca en la vida. Entonces eso le llevó a estos tipos a decir el que aprende a programar independientemente que el día de mañana vaya a ser músico sociólogo psicólogo dentista o médico va a ir con una estructura mental de pensamiento y una estructura mental de hacer las cosas que le va a facilitar muchísimo más hacer esa labor cuando no sea de programación y ahí es donde está toda la clave del asunto. Bueno Rodrigo muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocio en tu Mundo tu mensaje final para la gente que nos ve en diferentes países. Hombre el mensaje final es que compartir conocimiento es la labor más importante que podemos tener de generosidad y que eso viene después y revierte en un progreso para la propia persona la parte de compartir conocimientos es definitiva a través del mundo. Muchísimas gracias este es Negocios en tu Mundo Inspiración para la Acción Consciente de la Acción Consciente para la Acción Consciente y la Acción Consciente